¿Qué pasa, qué pasa, feo? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, feo? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa, qué pasa, feo? ¿Qué pasa, qué 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 pasa, Cuando me rozan tus rodillas, tú me quemas Cuando me abrazas y me animas, tú me quemas Y el agua de los mares que olvas con heras Tú me quemas, tú me quemas Me lleves en mi sangre a mi arte arena Me vuelve loco y no comino mis ideas No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza En tus brazos, tú me quemas La, 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 la Juego y lápiz Es que enciendas tanto amor Que tú me quemas, chica Contigo yo me siento un hombre nuevo Porque te hago sentir bien mujer Es que enciendas tanto amor Que tú me quemas Tú me quemas Con todo lo que enciendas dentro de ti Y entre más lo hacemos, todavía más queremos Es que enciendas tanto amor Que tú me quemas Oye mira, por culpa de querer te haya soñado Por eso es que te amo Es que enciendas tanto amor Que tú me quemas Jugando a besarnos Y adernos cariño Muchacha Seguimos Es que enciendas tanto amor Que tú me quemas Nuestros cuerpos Nuestros cuerpos Empresan emociones Y encuentran afinidad Es que enciendas tanto amor Que tú me quemas Que tú me quemas Es que son exigentes Nuestros momentos en la intimidad Y siempre vamos por más Es que enciendas tanto amor Que tú me quemas Y eso es amar Muchas gracias Muchas gracias